Chaco, ¿es importante no parar de entrenar? Sí, 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 esperemos que todo este tema se resuelva lo más pronto posible y tenemos que estar listos para ello y estamos trabajando por cualquier cosa, ¿no? De hecho, ¿ustedes han trabajado estos días para si se llega el momento de que tengan que volver a hacerlo con todo? Sí, yo creo que de igual manera todos los equipos de la liga han hecho lo mismo, creo que nosotros estamos en la mejor disposición para que esto se resuelva lo más pronto posible y estamos listos para que en cualquier momento se resuelva esto. ¿Aquí se buscaría el beneficio realmente del fútbol nacional que es el que al final de cuentas pierde Chaco? Sí, eso está claro, creo que eso sería un beneficio para todos, no solo para nosotros, para las futuras generaciones y eso es lo que la gente tiene que entender, nosotros no estamos peleando por más, no estamos exigiendo más, estamos exigiendo lo justo, lo que merecemos y lo que muchos jóvenes van a querer más adelante. Si se arregla la situación se vuelve a ser local contra un rival complicado igual. Sí, sabemos que Malacateco viene haciendo bien las cosas, ¿no? viene ahí, si no estoy mal, a un punto abajo por los mismos puntos que nosotros y sabemos de que va a ser un partido bastante complicado, vamos a trabajarlo de esa manera, ¿no? vamos a salir al campo y hacerlo bien. Gracias. Gracias. Gracias.